Hola mis amasitos, ya estamos aquí en un nuevo video para el canal En esta ocasión Estoy muy oxidada con esta mierda Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un nuevo review De un nuevo gigante del cual ya me avisaron, créanme Ya, ya, ya sé que ha salido un nuevo gigante Un gigante, una especie de break news Que lo picaron los mosquitos, le dejaron puntos rojos Sí, sé cuál es el gigante, hablé de él hace mucho, mucho tiempo O sea, cuando hablaba de criaturas ¿Verdad? Pinche oveja, culo Ay, ay, no sabía que golpeaban Bueno, tal vez sí, debía haberlo suponido Bueno, ah, estoy oxidadísima en esto, carajo O sea, estoy oxidadísima Ay, Dios mío, ¿por qué viene ese wun? Ok, ok, a ver, me presento Soy Sama, eh, la, la conyugue de Quasar Eh, no sé, llevo como siete meses sin aparecer en el canal Así que, pues, estoy un poquito oxidada No sé ni dar una pinche presentación Sin terminar muerto, o sea, es que Es que sin terminar muerta, sin terminar la pinche presentación Ah, qué culeros Qué culeros se siente esto La vida me está dando unas patadas Y yo, y yo las estoy recibiendo en la cara, carajo Es que me cago en la puta madre Vamos a empezar con el video Vamos a ignorar estas ovejas que me tienen ya hasta la chingada A ver La neta que estoy oxidada con esta mierda Estoy oxidada Puta madre Ay, ay, Dios bendiga al que hizo la cerveza Vamos a empezar, chavales Vamos a poner a la nueva criatura Creo que sería En teoría sería este The Gigant with Red Dots Dudes, algo así Vamos a ponerlo Pero antes de ponerlo Vamos a, vamos a quitar Vamos a desactivar la IA, carajo Porque es que si no desactivas la IA El video se va a la mierda desde el inicio Así que vamos a empezar Vamos a empezar Mira, a ver Tiene tres versiones The Gigant with Red Dot Insane Y Minion Ok, creo que supongo Creo que puedo suponer muchas cosas Ok, vamos a poner Uy, qué pedo Ah, qué pedo A Joelias ¿Por qué le salió así? Ok Ok, entiendo el nombre O sea No sé si me doy a entender Pero Cuando alguien se llama El gigante de puntos rojos Minimo espero ver un punto rojo Aunque sea en el culo En el único punto rojo Que esperaría Pero no hay nada Ok Creo que, creo que a lo mejor Hay que activarlo Creo que a lo mejor Hay que activarlo Vamos a activarlo Vale, voy a poner Me voy a poner acá Vamos a poner algo 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 que tenga que matar O algo que tenga como objetivo fijado Vamos a ponerle algo Vamos a ver Si el gigante de puntos rojos Tiene puntos rojos Ok Empieza a moverse Esta cosa Ah, mira Ahí sí se le ven los puntos rojos Oye, qué pedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh A ver ¿Qué pedo con eso? ¿Qué es eso? Oye, mira Mira Ah, mira Mira, mira Qué bonito Qué chido Es épico Hay maniquís por todo el piso A su virga Se me ha ocurrido una idea Pero de lo más bárbaro Carajo Se me ha ocurrido Es que Es que yo soy Dios Se me ha ocurrido una ideota Se me ha ocurrido Y estos guones ¿A qué están atacando exactamente? Eh A ver A ver A ver Reinicio 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 Producción Producción Dale Dale replay ¿Qué está? Esta mera Se me ha ocurrido alguna ideota Bueno chavales Eh Ha habido un pequeño cambio de planes Este Tenía pensado hacer ese típico video Que hago Donde No sé Pongo a pelear Al titán Contra otro titán Se matan Se dan dos besos Y ahí termina el video Porque pues Eso es lo que suele hacer cuasar Un chico Con poca Imaginación Para hacer videos Carajo Pero yo soy distinta Así que vamos a hacer algo Distinto ¿Qué tal si yo? Yo le tumbo la cabeza A esa cosa de allá ¿Me ves? Hijo de puta ¿Me ves? Bien Bien que Espero que me estés viendo Porque voy por ti Sucio titán A ver Voy a ver si puedo vencerlo O sea Vamos a ver si Si puedo vencer Aunque Ay Dios mío Esto no se puede Esto no se puede señores Este Mire Mire Este Este gigante Aquí viene uno Mira Ve Ve Que verga Que verga A ver A ver No entiendo por qué Me estoy muriendo A ver Ay Por 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 ¿Por qué? Creo que estoy alucinando Me estoy drogando La droga me ha pegado Pero fuerte esta vez A ver Me voy a acercar Me voy a acercar Lentamente ¿Ves? Ese punto Que me está tirando Yo creo que eso es lo que me está quemando Desde hace rato Y ahorita que estoy usando El poder de la espada ninja Pues puedo evadirlo Pues puedo evadirlo Mira ¿Ves? ¿Ves? Esto Esta cosa Se está moviendo A una velocidad Tan jodidamente rápido Que solo cuando estoy en mi estado Borracho Puedo Puedo calmar Las frecuencias Y poder ver Esos ataques Hijos de su chingada Madre Esto es épico Papus ¡Vamos! Matamos a uno ¡Tirirín! ¡Ay! Me cargó la chingada Bueno Nada más puedo matar a uno Porque Bueno Si nada más puedo matar a uno Y no puedo matar Ni al titán Eso es una estupidez ¿Ok? Mejor me voy a dormir A mi cama Supongo que Mi cama es mucho mejor Que la de Juan Guarnizo Me largo a dormir Es que Es que esta mierda No sirve Como he tenido un fracaso Pero de lo más horrible O sea Yo tenía planeado Matar a ese titán Pero no tomé en cuenta Sus muchas habilidades O sea Es de los titanes Más jodidamente Pues digamos Que peligrosos En el aspecto Por No solo por lo grande Sino por sus habilidades Porque pues ya vimos Que Causa desastres Te quema Desde lejos De una aplastada Te hace mierda Pues si Que esta potente Vamos a ponerlo A pelear Contra un titán Que valga No se Que este a su nivel Mínimo Que este a su nivel Carajo Mientras hago eso Mientras hago eso Me voy a poner A practicar un poco A platicar un poco Con ustedes Se que muchos Muchas personas De las que me están viendo O algunas personas Me conocieron Por jugar Brawl Star Vamos a pelear A El gran Que Uy pero si Ni siquiera empezado Uy pero si A ver Si lo tengo desactivado Porque lo atacó No tiene sentido A ver A ver Esto esta fuera de control Hijos de su chingada Más esta cosa Que pedo Que le pasa a esta cosa Vamos a poner A Behemoth Pues para que no estemos llorando No estemos llorando Carajo Vamos a moverlo para acá Bien ahí Behemoth Ya lo viste Wey pero Pero lo esta atacando Lo esta atacando Pero por que A ver Desactivarlo Ahí va Behemoth Se esta moviendo Esperemos Que el Behemoth En algún punto Lo ataque Porque esto ya lleva Atacando Un perro Rato Ay Dios bendiga La Virgen María Perfecto Uy Que pedo El Behemoth Uff Uff Behemoth Esto no esta Ay Campa Hijo de la chingada Behemoth Ha ganado Se la peló Le peló Tres hectáreas Vamos ya A eliminar Esta porquería Arrancinao Orale Ya esta Bueno chicos Hasta aqui El video de hoy Si te gusto Muy bien Si no Pues tambien Y aqui se rompe una taza Y cada quien Para su casa Fium Hijo de la chingada Ya esta